Las mujeres han estado en primera línea durante toda la pandemia y están sobre representadas en sectores como el sanitario, pero también han tenido un papel importante en la investigación científica. Este es el caso de la doctora Kathleen Caricó, la madre de la técnica del ARN mensajero, uno de los avances clave para las vacunas contra el coronavirus. Caricó defendió sus investigaciones durante años, incluso contra las principales tendencias. En la Universidad de Pensilvania, desde que llegué allí en el año 89, quería desarrollar ARN mensajero para terapia, y trabajé para ello. Pero esa era la década de la terapia génica, así que todos querían usar el ADN, y yo era la intrusa. Yo pensaba que eso no debía ser así, que el ARN mensajero era algo bueno. Pero sus contribuciones han acabado siendo vitales para la vacuna de Pfizer-BioNTech. Este no es el único avance de la pandemia que tiene detrás un nombre de mujer. La doctora italiana María Rosaria Capovianchi lidera un equipo de más de 50 personas que fue el primero en aislar el virus. El episodio de aislar el virus del primer paciente que analizamos en Italia fue un momento concreto. Fue un episodio entre muchos otros. Ni siquiera fue el más difícil. Ambas coinciden en que el principal obstáculo en sus carreras científicas fue la maternidad. El único momento que sufrí por ser mujer fue cuando decidí ser madre por primera vez. Fue un momento muy difícil para mí conciliar mi actividad docente e investigadora con los deberes vinculados al rol de madre. Pero conseguí superarlo. Muchas mujeres comparten su experiencia. Ven como la maternidad frena sus carreras y reduce sus salarios, haciendo más profunda la brecha salarial. Muchas mujeres avanzan en su vida profesional, pero cuando llegan a la maternidad, que normalmente coincide con la mejor parte de tu carrera profesional, pues o bien abandonan o bien ven truncada. Se encuentran con ese techo de cristal. Y eso es algo de lo que debemos abordar aquí y de lo que hemos hablado mucho aquí en el Parlamento, porque creo que tenemos que avanzar hacia permisos de paternidad y maternidad iguales. Tenemos que avanzar en conciliación familiar. Tenemos que avanzar en trabajos más flexibles, en teletrabajo. Las mujeres son el 40% de los científicos e ingenieros de la Unión Europea. Pero con las políticas adecuadas, Solís cree que podrían tener las mismas oportunidades que los hombres.